Por cierto, la BUAP hizo modificaciones a la aplicación de su presupuesto. Los 18 millones de pesos que pretendía destinar para mantenimiento a la infraestructura, ahora los destinará para la construcción de un nuevo plantel. Se va a eliminar esa partida de mantenimiento y vamos a incluir otro edificio seguramente en Tepeaca, en el nuevo campus que se estaba planeando establecer allá.